especial 2 algo más importante que el apetito en el salón del club después de la escuela me enfrento a una chica de secundaria por una caja de bocadillos esta caja ya estaba abierta cuando entré al salón del club en ese momento eras la única presente yanami san esa chica yanami anna me miró con calma ella es mi compañera de clase una el amne de primer año que pertenece al club de literatura no comí su kun estoy de acuerdo en que esta caja de daifuku de frijol suave está abierta de acuerdo bueno entonces la persona que se los comió fue yanami negó lentamente con la cabeza tienes alguna evidencia de que fui yo quien abrió la caja o la evidencia de que me los comí ella está tratando de encontrar una excusa puse ambos brazos sobre la mesa y me tapé la boca para ocultar mi expresión dejé la caja aquí esta mañana estaba planeando disfrutarlo con todos durante la reunión después de la escuela a espera esto es sólo una hipótesis está bien incluso si me los comí antes verdad yo también soy parte del club está bien comerse una parte verdad de hecho está bien sin embargo señale los espacios vacíos en la caja hay cinco de ellos te comiste cinco de ellos por tu cuenta eso es ridículo no puedo creer que puedas espera sólo me comí cuatro no cinco la esquina más interna está llena de desecante yanami jadeó y miró el cielo con asombro me has engañado me provocaste con tu malvada y tentadora pregunta creo que la persona que mordió el ansual o es más problemática además yanami san fue realmente quien se los comió yanami sintió en silencio un papel de regalo de daifuku cayó sobre la mesa después de que ella abrió lentamente la palma de la mano fui yo sí me los comí son tan suaves y dulces esta chica no tiene remedios pero no comí su kun todavía quedan seis después de que comí cuatro no guardé uno para todos en el club todos bucho sukinoki senpai komari yo sólo hay cinco personas incluso si incluyes haya quicio yanami puso un daifuku frente a ella sin dudarlo estás planeando comer tu propia porción después de comer tanto durante este tiempo afuera de la puerta entreabierta alguien con una cara pequeña nos mira con preocupación komari chique estudiante de primer año quien también está en el club de literatura qué pasa komari no vas a entrar ese solo siento que ustedes se chicos están haciendo algo extraño n no quiero interrumpir no no sólo estamos compartiendo daifucus toma tú también puedes tener uno komari o es suave komari envolvió el daifuku con una toalla mientras los ponía con cuidado en su mochila escolar no te lo vas a comer m mi abuela se queda en mi casa esta noche a mi abuela le encantan los bocadillos japoneses después de escuchar eso las manos de yanami dejaron de abrir el papel de regalo del daifuku sacudí suavemente la cabeza y quité el daifuku de las manos de yanami antes de entregárselo a komari oye espera no comí su kun espera un minuto yanami san solo da celo a komari eso no es lo que quise decir no comí su kun siento que acabo de perder algo más importante que un daifuku correcto es lo que pensaba con esta oportunidad debe revisar tu actitud hacia la vida no comí su kun debería intentar ayudarme aquí verdad komari escuchó nuestra conversación se asustó con el daifuku en sus manos mientras miraba la cara de yanami bueno me puedo tomar esto por supuesto tómalo ese es el daifuku de no comí su kun de todos modos no hay necesidad de ser tan educada él le diste el mío